Muñeca Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué te portas tan esquiva? No sé por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva Muñeca Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Y entonces mi alma se entornera en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué te portas tan esquiva? No sé por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva No sé por qué te portas tan esquiva Esquiva, esquiva Esquiva, esquiva